Soy la reina del señor Hombre en comunicación Un cuervito allá en la sierra Protejo yo una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llegar Te comunes en el camino Esto no eres peligro No te pregunto sanciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radicó en la sierra Allá en San José de Calla Entre cerros y veredas Yo yo viene el trabajo A la orden señor Barrera Sí, 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 sí Desde que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado, la salsa de entendimiento, y en el ritmo yo a los radios, les calculo bien el tiempo, cuando llegan ya lo estamos. Saludo a todo el equipo, pal balas y pal guachito, compadre cincuenta y ocho, saben bien que yo lo estimo, a mi compañero octavo, aquí estamos al tiro. Saludo a todo el equipo, pala guachito, compadre cincuenta y ocho, saben bien que yo lo estimo, a mi compañero octavo, aquí estamos al tiro.